I don't care, I love it, I don't care Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica finalizando ya la semana laboral, iniciando ya próximamente en unas cuantas horas el fin de semana Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica donde usted se va a enterar de qué andan haciendo los famosos Le comento de que Rihanna tuvo tremenda bronca con su novio durante sus vacaciones que realizaron en México Resulta que el novio de Rihanna, Hassan Hamel, aprovechó para alcanzarla e intentar salvar su relación de un poco más de un año Pero no todo resultó como esperaba La pareja fue captada, como usted lo ve, en una acalorada discusión el fin de semana mientras tomaban el sol En las imágenes se puede ver a Rihanna señalándolo con el dedo en varias ocasiones Luego, en un momento, Hassan se retira del lugar Rihanna enciende un cigarro para calmar su enojo Todo parece indicar que esta vez Rihanna sí terminó con su relación y le rompió el corazón a Hassan Todo parece indicar que han vuelto las acusaciones de abuso sexual en contra del presentador chileno Mario Cruz Berger mejor conocido como Don Francisco Se ha denunciado nuevamente que Don Francisco, de 77 años, exigía la ejecución de favores sexuales en los camerinos cambio de la entrega de artefactos como emisores, lavadoras o electrodomésticos Estos presuntos excesos están consignados en un libro llamado Don Francisco, la biografía no autorizada de un gigante Esto se publicó en 2016, antes del estallido de los movimientos como Ni tú pero hoy ha vuelto a cobrar vigencia gracias a las columnas de opinión de su autora así como las declaraciones que ella ha dado a diversos medios Bueno y una vez más, Shakira y Gerard Piqué dieron de qué hablar y es que andan circulando en internet unas fotografías y unos videos donde Piqué mire, agradece cariñosamente a Shakira en el trasero Por un momento todos creyeron que sería un adiós definitivo pero lo cierto es que a juzgar por este video, Shakira y Piqué todavía mantienen encendida la llama de la pasión A Gerard no le importó que había un montón de público a su alrededor por lo que sin más esperar, dio mano en las nalgas de Shakira quien simplemente se sonrojó ante esta atrevida muestra de cariño de su pareja que le dio una esperanza a todos los fanáticos de que todavía tienen mucho amor para dar Bueno recordemos que esta famosa pareja sufrió de varios rumores hace un par de meses de que se iban a separar pero tal parece que con estas imágenes todo está así a flor de piel un amor que parece que va a seguir durante mucho tiempo, ojalá que así sea Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufio que están en 4 sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí visitas tiene una amplia gama de servicios para que usted se consienta durante el fin de semana Yo se lo recomiendo, hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!